bendiciones este vídeo de reciclaje este cartón no pongo para que no se me ensucie mucho el mueble de cocina antes compraba periódico y ahora lo que hago es reciclar cuando limpio aquí quito esto y ponga esto que ya están más limpios de confle y de este es de un pastel que compré hace poco y a veces de lo que salga que compro un jabón supremo después de que pasar pasa la fase de que yo voy a hacer y quito este este cartón por esta estufa hago este procedimiento de los cartones porque ya mucho tiles mi mamá le gusta cocinar adiós y para mantener limpio por ojo recicla el cartón ahora lo meto aquí porque cuando mato animales los llamo con este cartón ya no compro prensa se ahorra uno bendiciones